Varios barrios de Cuenca han organizado marchas para llamar la atención de las autoridades debido a la llegada de los presuntos vacunadores que amedentran a la población. La gente pide mayor seguridad y patrullaje, sin embargo advierten hacer justicia con su propia mano en caso de atrapar a los delincuentes. La inseguridad se apodera de a poco de cada rincón del país. En la provincia de La Azuaya empiezan a encenderse las alarmas en cuanto a los conocidos vacunadores. Al parecer las bandas más peligrosas empiezan a llegar al sur del país. Desde el jueves anterior la gente se ha puesto alerta debido a algunos comunicados dejados en el barrio Las Orquídeas con amenazas de los choneros quienes estarían por cobrar sus vacunas en este sector. De inmediato los moradores se organizaron para exigir mayor patrullaje y seguridad de las autoridades, sin embargo manifestaron hacer justicia propia en caso de atrapar a algún delincuente. Por otro lado, en la parroquia de Tarqui, habitantes cerraron la vía de la Panamericana Sur para advertir que tomarán justicia en sus manos contra los vacunadores. A este tipo de protestas se han sumado barrios como La Playa, Loma de la Cruz, Los Trigales, Parroquia Hermano Miguel e incluso Hualalcay, que ha organizado su propio equipo de seguridad. Todos estos sectores se mantienen firmes en un objetivo, vacunador cogido será quemado. Esto se lee en las diversas pancartas con las que han salido a marchar los azuallos y no dejar que la delincuencia se apodere de nuestra provincia. Estefanía Álvarez, Telerama Noticias.